José Miguel Viñuela contrajo matrimonio con su pareja Constanza Lira este sábado, en una ceremonia en el Parque Luarcalla de Pirque, hasta donde, llegaron cerca de 250 invitados. La pareja comenzó a prepararse desde muy temprano para el evento que se realizaría a las 5 horas y que contaría con la presencia de amigos y familiares. Entre los asistentes se encontraba María Luisa Godoy, Javiera Suárez, Yvette Vergara, Fernando Solaparrieta, Begoña Basauri, Karen Dogen Bayler, Lucho Jara y Carol Dance, entre otros. Tras la ceremonia por el civil, la pareja también recibió la bendición de la hermana Nora, una amiga cercana de los novios y la misma que también llamó la atención por su buen humor en el Festival de Viña de este año. Beauty's Post on Instagram Dios bendiga este hermoso matrimonio Arroba Constanza Lira y Arroba José Miguel Viñuela Les deseo toda la felicidad del mundo, que sean eternamente felices junto a Diego y Tomás Apostsarred by Hermana Nora Arroba Hermana Nora 11 Pocho 2018 At 5 menos 10 de la tarde PDT Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos del enlace, fue la lectura que hizo Javiera Suárez y que dejó al animador con lágrimas en los ojos. Recuerdo cuando fuimos a nuestras charlas matrimoniales con mi Cristian, a Ria Gada, su esposo, y frente a la pregunta, ¿qué te hace feliz? Yo respondí, comer. Obviamente mi respuesta era mala. Mi marido, sin embargo, respondió frente a la misma pregunta, ¿hacer feliz a la Javiera? Comenzó relantando la periodista que hoy batalla contra el cáncer. Su respuesta era la acertada. Y es que de eso se trata el amor verdadero. Es entender que mi felicidad se basa en hacer feliz a la persona que amo, es entender el amor gratuito sin esperar nada a cambio. De esa forma, se genera un espiral de tal magnitud que no hay enfermedad, muerte o tentación que pueda quebrantarlo, añadió. José y Guagua, Constanza, deseo de corazón que Dios y la Virgen los acompañen en este camino y recuerden siempre decirse, gracias perdón y te quiero tal como yo a ustedes. Que Dios los bendiga, finalizó emocionando a todos los invitados. Veo Dios post en Instagram de Matricomirrey Arroba der Cristian Arriagada, aros arroba teresiteiboldelmakeuparroba maquillaje.abrabonapostsaredbyjaviera suárez, arroba javiera suárez oficial, once bocho, dos mil dieciocho at, tres menos veinticinco de la tarde PDT tras un cóctel, cerca de las veintiuna horas comenzó la fiesta que incluyó música ochentera y noventera, según consignó la cuarta. Estoy feliz, me uní al equipo de los casados finalmente, jajaja, estuvo muy bonito todo, además, hubo una lectura de la Javiera Suárez que me emocionó bastante. Ando casi quebrándome, para el llanto. La hermana Nora bendijo las argollas, comentó luego el conductor cuando salió a hablar con la prensa apostada en las afueras de la locación. Recordemos que la pareja lleva varios años junta y tienen dos hijos. Ver esta publicación en Instagram gracias a todos los que fueron partidos de esta linda celebración. Las queremos. Una publicación compartida por José Villanueva, et José Miguel Villanueva, el 9 de septa 2018 a los 706 pacific daylight saving time ver esta publicación en Instagram pura felicidad y amor, one folded hands medium light skin tone bendiciones at José Miguel Villanueva y Constanza. Gracias por permitirnos acompañarlos en este maravilloso día. De 2018 a los 417 pacific daylight saving time view this post on Instagram listos para el Madrid de nuestros grandes amigos at Constanza lira a José Miguel Villanueva y Constanza lira a José Miguel Villanueva man in tuxedo bride medium light skin tone bottle with popping cork bottle with popping cork bottle with popping cork a post shared by María Luisa Godoy at Mara Godoy Banas on September 8, 2018 at 12 16 pm pacific daylight saving time view this post on Instagram en el Madrid de la José Miguel Villanueva y Esperando el día que me took dar ese gran paso, éxito bro. Arroba carol barra baja lucero, once pocho, 2018 at, 3 y 49 de la tarde PDT beauties post on Instagram el amor está en el aire corazón arroba Marcelo Díaz ta post shared by Millara Ibiera, arroba Millara Ibiera, once pocho, 2018 at, 8 y 25 de la tarde PDT beauties post on Instagram a post shared by Luis Jara, arroba Luis Jara oficial, once ep. 8, 2018 at 5 30 pm pacific daylight saving time view this post on Instagram muchas felicidades y bendiciones amigo querido a José Miguel Villanueva y post shared by Hermana Nora, at Hermana Nora, on September 8, 2018 at 4 52 pm pacific daylight saving time etiquetas de esta nota. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.